Era la madrugada del lunes 9 de noviembre cuando en el barrio Carretera Central sonaron varios disparos. El ataque iba dirigido a una vivienda donde residen dos docentes y el objetivo era presionarlos para que les hicieran efectivo el pago por un valor de 120 millones de pesos. Semanas antes venían amenazándolos a través de llamadas, haciéndose pasar por integrantes del EPL. El grupo gaula de la policía una vez conoció el caso, inició labores de inteligencia que permitieron dar con su ubicación. Gracias a la información de inteligencia recolectada y a la oportuna colaboración e información aportada a la ciudadanía, se logra la ubicación en el barrio Enlandia de Ocaña de dos personas, las cuales son señaladas presuntamente de realizar este atentado en contra del profesor. De igual forma, por medio de la Fiscalía Especializada Gaula, se busca recolectar elemento material probatorio que permite imputar los delitos de extorsión, desplazamiento. El operativo se cumplió durante la noche del martes, donde allanaron una vivienda en el barrio Villarrosa de Ocaña y capturaron a Leonardo Becerra Carvajalino y a Marlon Bayona Ibáñez. Ambos tenían antecedentes judiciales. De igual forma, estas dos personas fueron presentadas ante un juez control de garantías a quienes le dictaron a la persona que se le encuentra el arma de fuego la medida de aseguramiento y a esta segunda persona, pues, vinculada a la investigación con presentaciones periódicas al juzgado. La investigación continúa porque hay una persona cercana a la familia que habría facilitado información a los delincuentes para amedrentar al docente, quien fue desplazado de su vivienda. Entretanto, el grupo Gaula invita a denunciar para proceder en contra de los delincuentes. De igual forma, pues, en el marco de la investigación se llegará a determinar si invitar a toda la comunidad que ante cualquier tipo de exigencia económica que le realicen, ante cualquier tipo de extorsión, realicen oportunamente una llamada al 165, línea gratuita del Gaula de la Policía Nacional, para que podamos atender de manera primaria, pues, estos eventos. De igual manera, al 147 del Gaula del Ejército. En medio del allanamiento, las autoridades incautaron un revólver, un arma traumática, seis teléfonos celulares y varios cartuchos calibre 38.